¡Suscríbete al canal! 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 por presentarse a un piloto lo ha hecho todo de enero no te he dicho quién es pero seguro que todo lo conoce lo sabrá está ahora arreglando en cierta condición quien si no, a quien petecieron al piloto vocal al bombero supersónico al piloto de Montilla a los maestros de la casa de la pared 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 el piloto nueve la nueva estrella del enduro descubierta para Andalucía y ya estamos este oso que va a llegar a la estrella vocal en la primera primera carrera ha cumplido los pronósticos el quería y ha formido aquí llega amigos y amigos Montilla en pie uno de los decores del duro de Montilla de la Sierra José Luis Torres vamos a ver de la final la carrera de el bombero supersónico esta es la moto vamos a ver los bomberos apagan el fuego yo seguro que si madre mía ellos tendrán el privilegio de estar en la final y hoy que otra vamos a ver que es el bombero de manera chaleza no hay todo con el magnético madre mía tanto hasta el cónjo de magnífico ahí vemos de todo aunque logran parar sin ningún alcance muy vencido al gato más el caño hasta el cero hasta el tren hasta el tren hasta el tren ¡Caralito! Venga que nos vamos, comenzamos el final de la cuenca atrás ¿Todos preparados? ¡Atacamos! ¡Venga, ven que nos lo vean! 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 Gracias por ver el video.